Estimados estudiantes sean bienvenidos a este nuevo espacio donde estudiaremos la discusión de resultados de investigación. Mi nombre es Karen Orellana, docente del Departamento de Tecnología Farmacéutica y les estaré acompañando en este importante tema. Una vez hemos realizado los respectivos análisis de datos cuantitativos, procedemos a hacer la discusión de los mismos. Igual pasa con datos cuantitativos. Muchas veces confundimos el proceso de análisis con la discusión de resultados. El análisis, como hemos visto anteriormente, consiste en la representación de los datos y la realización de asociaciones e inferencias sobre los datos generados en el estudio. Sin embargo, para poder dar respuesta a los objetivos, a la hipótesis, a la pregunta de investigación planteada en el estudio, necesitamos hacer la discusión de esos datos. Podríamos de esta manera establecer estos cuatro pasos como los pasos que debemos seguir para la discusión de los resultados de la investigación. En primer lugar, la interpretación de los resultados, seguido de la formulación de una teoría basada en evidencia. Y finalmente, la comprobación de la hipótesis y las comparaciones de estos resultados. Comenzaremos por la interpretación. Esto se refiere a que podamos analizar lo que encontramos en la investigación y poder darle un sentido, es decir, especificar el significado de esos datos obtenidos. Es importante entender que esta interpretación no debe de ninguna manera ser solo una descripción de lo ilustrado, es decir, que refleje lo mismo que el gráfico, solo que en palabras. Como vemos en este caso, un análisis que no es más que una síntesis que nosotros podemos a simple vista observar si analizamos el gráfico que se presenta. Así que lo debemos de evitar. En este ejemplo, claro de lo que se espera de un análisis, se presentan los resultados y en base a ellos se genera una discusión, los cuales se refieren al consumo de medicamentos y su asociación en la presencia de eventos adversos y reacciones adversas. Y menciona cuáles grupos farmacológicos son los que más se consume por parte de la población estudiada. Según lo encontrado en este caso por los investigadores. Y a la par, vemos la discusión. Si observamos determinadamente, verá que comienza por datos ya establecidos donde mencionan los riesgos del consumo de estos medicamentos y utiliza citas para fundamentar sus argumentos y hace una comparación con resultados de otros estudios publicados, la cual es otra etapa de este análisis. La formulación de una teoría basada en evidencia o de hallazgos del estudio es el fin de una investigación. Pues lo que buscamos es poder generar una respuesta a la pregunta de investigación, ya que por muy pequeño que sea un estudio, siempre genera una teoría céntrica, la cual va de la mano con la comprobación de la hipótesis planteada en el estudio previamente. Podemos observar que un estudio publicado, en este caso en el área fitoquímica, en el ejemplo, vemos un pequeño texto de la teoría a partir de los resultados obtenidos y cómo estos resultados se han involucrado en la formulación de una hipótesis. En este caso se encontró la presencia de flavonoides y taminos y qué efectos están asociados a estos metabólicos secundarios y cuál podría ser síntesis. Este es otro ejemplo de una formulación de la teoría basada en evidencia a partir de una investigación. En este caso es un estudio utilizando técnicas analíticas en el cual los investigadores establecen la ausencia de Paraguay en muestras de lechuga y repollo y explican en base a ello los datos obtenidos generando una hipótesis, o en este caso comprobando la hipótesis, generando una teoría basada en evidencias encontradas. Es importante también realizar las comparaciones entre mis resultados y los de otros estudios similares, tanto nacionales como internacionales. Puedo que estos sean similares o puedan que sean diferentes, igual se contrarresta lo encontrado con respecto al aporte de un estudio. En este caso se hace comparación de la frecuencia de automedicación con analgésicos en estudiantes y cómo esto coincide con otros estudios similares, en primer lugar, y después se habla de los motivos de esta automedicación y cómo los datos encontrados se contraponen a estudios publicados. Vemos otro ejemplo de esas comparaciones, esta vez sobre la incidencia de eventos y reacciones adversas, la similitud de los datos encontrados con otros estudios similares. Es de notar que siempre se coloca la cita de las publicaciones mencionadas para realizar la comparación. Las conclusiones son de los componentes finales de un informe de resultados y deben estar relacionadas a los objetivos que en este caso está presidiendo el estudio. En este ejemplo, el objetivo puede determinar los eventos adversos en ancianos, por tanto, la conclusión debe ir directamente relacionada al tema de las reacciones que se producen en esta población. Las recomendaciones deben realizarse también en base a los variaciones del estudio. Algunas veces van dirigidas a poblaciones o a instituciones específicas o a profesionales sanitarios. Por ejemplo, en este caso se habla de realizar capacitaciones, crear campañas de salud y realizar o ampliar los estudios sobre la temática. Finalmente, es importante recalcar que al igual que en el procesamiento como tal de los datos, las técnicas y las herramientas relacionadas a la interpretación, análisis y institución de resultados son conocimientos que como profesional del área de la salud debemos manejar, ya que están directamente relacionados a cualquier ámbito laboral en el que se desenvuelve un químico farmacéutico. Es por ello la importancia de la aplicación de esta temática, no solamente como pura aplicación de la investigación científica, sino como parte de un desarrollo de tecnología. Gracias. Gracias. Gracias.